Hola, ¿qué tal amigos de Tucán? Periodismo del Nuevo Siglo, estamos transmitiendo en vivo desde el crucero de la Exvolvaga, en sus momentos organizaciones sociales marchan en una demanda principal que es la justicia. Y vamos a conocer un poquito más sobre esta movilización. Muy buenas tardes, me regala su nombre y su representación, por favor. Macario Otalo Padilla, presidente estatal del Frente Popular Revolucionario. ¿En concreto las demandas principales? Sí, el 24 de agosto, después de haber terminado una movilización para acordar alguna serie de obras en las comunidades con el gobierno del estado, el compañero se retiraba y en las inmediaciones de Ánimas Trujano fue asesinado. El compañero era el responsable del trabajo en la Sierra Sur, donde él había dotado a las agencias y a colonias de un sinfín de servicios, desde cuartos dormitorios, agua potable, electrificación, drenaje. Es decir, era uno de los compañeros más activos que venía realizando una serie de trabajo con todas las comunidades de la Sierra Sur. ¿Qué les ha dicho entonces la fiscalía en este caso y ustedes qué consideran? La fiscalía lo único que dice es que ellos siguen recabando videos, los siguen analizando, que siguen recabando declaraciones de testigos, que va a entrevistar a familiares para poder definir su línea de investigación y pensar hacia dónde fue o se dirige las sospechas de los responsables del asesinato de nuestro compañero. Lógicamente que esto no nos satisface, por lo cual junto con las distintas organizaciones que también han tenido dirigentes, compañeros, militantes, simpatizantes, asesinados, hoy están exigiendo también justicia para sus asesinados. Hoy estamos acá participando en esta marcha, vamos rumbo a la iglesia de Santo Domingo, donde realizaremos un mitin, vamos a fijar una posición conjuntamente de que no queremos un asesinato más de ninguna de las organizaciones, de las ONGs, de las mujeres asesinadas, porque el número de feminicidios es muy alto. Es decir, exigimos que el Estado cumpla con la ordenanza constitucional de que debe de brindar garantías a toda la ciudadanía para vivir de manera armónica y en paz. ¿Cuál es el pulso en este momento como dirigente del puente popular? ¿Cuál es el pulso en las comunidades? ¿Cómo se están mirando estos temas de servicios de campaña, temas de desarrollo, de obra, de servicios? ¿Cómo se los pusieron ustedes? Las comunidades están preocupadas precisamente porque en lugar de resolver la problemática, lo que están haciendo es responder con asesinatos. Por eso hoy, en todo el Estado, hay una serie de movilizaciones y de bloqueos exigiendo justicia. Esa es la única demanda que tenemos, justicia para los asesinados. ¿Hay un clima de terror para los asesinados? Sí. Si vemos cómo en la cuenca la situación es cada vez más difícil por el gran número de asesinatos. En la costa, donde han venido imponiendo su voluntad organizaciones de tipo paramilitar y de tipo criminal. Acá en los valles centrales, en la Mixteca, en todos lados se viene dando la misma situación, donde se utiliza ya a estos grupos para obligar a las comunidades a abrirles las puertas a sus megaproyectos, abrirles las puertas a estos delincuentes. Es decir, hay un clima de terror y entendemos que este sistema camina hacia el fascismo, a la imposición de ese clima de terror en contra de las comunidades y en contra de las organizaciones sociales. ¿Van a subir de todas las movilizaciones? ¿Qué va a pasar este dirigente? ¿Cuál es lo que están coordinando? Bueno, la coordinación hoy de las organizaciones va en ese sentido, de ir de menos a más en la exigencia de justicia. Hoy hay aproximadamente unos 12 bloqueos, está el bloqueo en Elvado, en los Zocotes, Zocotlán, de Jutla, la manifestación en Miahuatlán, la manifestación en Mancuernas, en los límites de Guerrero con Oaxaca, en San Miguel Ocotepec, está la manifestación en Jutla, hay otro bloqueo en Huahuapa, en Justlahuaca, en Ochitlán, acá mismo en Oaxaca, en La Cuenca. Es decir, hay actividad en todo el estado exigiendo justicia. Esa es la demanda más sentida que tenemos hoy todas las organizaciones, que no queremos un asesinato más. ¿No has muerto, no has muerto, no has muerto, no has muerto, cabalada? Pues esperemos que haya un informe muy pronto, ya ingresamos la solicitud a la Cámara de Diputados para que comparezca el fiscal y el secretario de Seguridad Pública. Ya estamos pidiendo la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República. Estamos pidiendo una entrevista también con la Secretaría de Gobernación. Es decir, queremos buscar mecanismos que nos garanticen la impartición de justicia con transparencia y de manera expedita. ¿Me repite su nombre y su repito? ¿Cómo no? Macario Talo Padilla, presidente estatal del Frente Popular Revolucionario. Muchas gracias. Bueno, pues ya escuchó usted cuáles son las demandas principales de estas movilaciones que no solamente se realizan en la ciudad de Oaxaca, se están realizando en otras regiones la demanda de justicia por los crímenes de líderes en Oaxaca. En esta lona usted puede observar el nombre de Jesús Cadena Sánchez, Oscar Luna Aguilar, Yalit Jiménez Santiago, Omar González Santiago, Anselmo Cruz Aquino, Oscar Nicolás Santiago, Silvano Sosa Chávez y Johan Azarel Méndez Mendoza. Es un comité de víctimas por justicia y verdad. En la ciudad, 19 de junio, 19 de junio, una fecha pues también muy lamentable en la entidad oaxaqueña. Este es el reporte Tucán, la marcha se dirige hacia el centro de Oaxaca. Son muchas las personas que están acompañando a esta movilización. Desde San Juan, Ailú, Tepantepec, Santa María Peñones, el Frente Popular Revolucionario, vine acompañando también esta marcha que hoy se dirige al centro de Oaxaca. ¿Ustedes escuchó? Si va a transitar, evite esta zona ya que la marcha continúa su camino hacia el centro histórico de Oaxaca. Acaso es el reporte Tucán, muchísimas gracias a todas las personas que utilizan este medio de comunicación para llevar sus reportes, sus denuncias, son muchísimas. Estaremos dándole un seguimiento puntual a la información de Tucán, periodismo del nuevo siglo, más cumple veinticinco años en la historia de Oaxaca. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana.